El padre don José Joaquín Castellón Martín pronunciará la conferencia inaugural que abre las Vísperas de la Inmaculada 2016, que organiza la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno de Marchena. Dará comienzo este próximo viernes 18 de noviembre a las 8 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Hermandad. Las Vísperas de la Inmaculada, ciclo dedicado a María Santísima de las Lágrimas que culmina con la celebración del tridu en su honor, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción. Este primer día estará dedicado a María Inmaculada, madre de la juventud y las vocaciones, donde José Joaquín impartirá una conferencia titulada La vocación de María de Nazaret y nuestra vocación, con la que intentará trasladar cómo respondió María a la llamada de Dios y cómo responderíamos nosotros. El padre José Joaquín Castellón es natural de Marchena, doctor de filosofía y metafísica, sacerdote diocesano desde 1990. Fue párroco del Divino Salvador en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Sacerdote es con inquietudes solidarias y preocupado por los más desfavorecidos. Ha sido coordinador de Cáritas y ha estado al frente del Comisionado Episcopal de Caridad y Acción Social. Profesor del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, misionero en el Seminario de Pekín y actualmente párroco de San José Obrero en San Juan de Aznalfarache. A la conclusión de la conferencia tendrá lugar la ofrenda pictórica en honor a la Virgen de las Lágrimas, a cargo del artista y hermano de nuestro padre Jesús Nazareno, Juan Rafael Lora Guisado. Un acto que estará presentado por Macarena García Jiménez, consultiva de la Hermandad.